Es muy fácil de hacer y para esto solo vas a necesitar 3 cosas. Para esto debes tener carbón, polvo de hueso y semillas. En la mesa de crafteo vas a colocar la semilla junto con el polvo de hueso para hacer trigo. Y por último en el horno vas a cocinar el trigo con el carbón. Y así es como se hace el pan en Minecraft.